La industria de la construcción presentó un fuerte freno en 2022 y se encuentra lejos de recuperar el nivel que tuvo previo a la pandemia y más lejos todavía de los niveles de 2018. La debilidad de la inversión pública y la privada ha sido el principal lastre para la industria de la construcción durante los años recientes, por lo que se mantiene como una de las actividades más rezagadas de toda la economía nacional. A decirle el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango, Raúl Montelongo Nevares, en la entidad si hay trabajo para los recién egresados, no es cuestión de buscar y esperar la reactivación del gremio en los próximos meses. Es cuestión de buscarle como en todas partes, además de esta ley incorpora este tipo de elementos donde seamos los profesionales de la construcción ingenieros y arquitectos los que tengamos las responsabilidades, además buscamos también oportunidades dentro de la obra privada que es donde hemos encontrado el mayor nicho de oportunidades. Yo creo que Durango es una tierra de oportunidades que va creciendo y donde tendríamos que apostarle para que sigamos haciendo. Por otro lado, indicó que ya se comienza a reactivar la obra pública en la entidad. Sin embargo, los índices de inversión en Durango son menores a los registrados hace una década. Los porcentajes desde hace varios años están alrededor del 80% de obra privada y solo el 20% de obra pública. Tendríamos que seguir buscando mayores recursos, sabemos que el gobernador está en las gestiones constantes. Ojalá se siga teniendo éxito porque los índices de inversión en Durango son muy inferiores a los que teníamos hace aproximadamente 9, 10, 11 años.